Así es, nos enlazamos con Javín González. Javín, ¿cómo estás? Buenos días, adelante contigo. Muy buenos días, Auri, amigos de Sol TV. Las imágenes que aprecian son de Buenos Aires Sur y como pueden observar en el punto en que me encuentro yo, exactamente en la cuadra 7 de Colón, prácticamente el enrocado ha cedido y los vecinos en este lugar están colocando de todo para proteger sus viviendas, hasta neumáticos. Como pueden observar en este lugar, ahí ven las llantas, también ladrillos, desmonte, sacos de arena, porque, bueno, los fuertes oleajes están provocando miedo en este lugar y los vecinos justamente han tenido que utilizar todo porque lamentablemente sostienen de que las autoridades no han llegado acá. Nosotros estuvimos cuando golpeó también la furia del mar, ingresó a las viviendas, pero lamentablemente no ha habido respuesta de parte de las autoridades y eso es lo que preocupa, señora, porque me dicen, bueno, han tenido que utilizar de todo ustedes para proteger su vivienda. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, acá a todos. Como llevó el agua, metió ahorita la tierra, todo lo que habíamos puesto adentro a la casa, entonces se lo hemos sacado y lo hemos vuelto a poner acá, pero ya se lo está llevando de nuevo todo. Y el agua sigue. No, no, la verdad es que no tenemos ninguna respuesta, ningún apoyo de las autoridades. Hemos vuelto a poner de nuevo para protegernos ahí, pero de repente también viene fuerte y lo bota otra vez. A ver, está golpeando nuevamente los oleajes. ¿Ustedes pueden dormir tranquilos? ¿Cómo pasa la noche? Explíquenlo, por favor. No, no podemos dormir. Ah, no podemos dormir. ¿Cómo? No se puede, porque aparte que está lloviendo. Lo que busco es tranquilidad. Eso es lo que quiero. Bien, esas son las declaraciones, ¿no? Algunos vecinos justamente porque están asustados, están preocupados, obviamente consternados y con toda razón, ¿no? Porque los fuertes oleajes están afectando sus casas. ¿Tenemos a Javín González de nuevo? Sí, vamos con él. Sí, sí, sí. Aparte de los anjudos y todo, ¿qué hay bastante ahora? Obviamente, ¿no? Hay preocupación porque incluso acá en este lugar, aparte de los neumáticos, sacos de arena, en fin, también han colocado carpas para protegerse, ¿no? Pero lo que demandan, señora, es urgente la presencia de las autoridades. Por ejemplo, el alcalde, ¿qué está haciendo en esta zona? ¿Ustedes han podido dialogar con él o no? Buenos días ante todo, ¿no? Y agradezco a sus cámaras de Sol TV que siempre se hacen presentes en estos momentos de dificultad, ¿no? La única persona que realmente ha venido a apoyarnos y a hacer nuestra voz de protesta, ¿no? Es que el señor alcalde hace oídos sordos, no sé si últimamente sufre de alguna enfermedad, porque no viene, siempre cuando lo llaman creo que dice que está enfermo, no sé. Nosotros somos los enfermos realmente acá, mire, porque el agua de nuevo está que se levanta. Hemos levantado esto que hace poco, ustedes mismos vinieron y lo encontraron todo caído, todo. Y pedimos por favor, ya el alcalde ya no, porque ese señor, por lo visto, hace caso omiso a todo lo que decimos. No presta atención a nada. Están desilusionados. Uy, recontra desilusionados. Inclusive yo sé que están haciendo una revocatoria para ese señor, porque realmente nos ha engañado. Creo que mil veces hubiéramos vivido con ese señor, con APP, que siempre para que el señor, la gente de APP, aunque sea, nos apoyaba con algo, ¿no? Pero este hombre ni siquiera hace presencia de nada, señor. Oye, a usted le he visto acá, cargando con su carretilla y tratando de proteger a alguno de los inmuebles desde muy temprano. Usted ahí, hay que de alguna manera protegerse como se pueda acá. Como se puede. Mira, aquí en primer lugar el alcalde cuando vino a pedir su voto, ofreció ayudarlo. Dijo que esto se iba a hacer así, asá, asá, que yo no lo voy a dejar, no lo voy a abandonar. Y yo le dije, y claro, si entras a la alcaldía, espero que no te eches atrás. Porque el día que tú vengas, yo voy a ser el primero que te voy a correr, Pablo. Que así vengas con tombos, con lo que venga. Yo te voy a correr. No, chato, que fue allá, por calle. Hasta el día de hoy, subió el trono, llena sus bolsillos y no pasa nada como en los años. Todo lo que sabe hacer es guamán, cristalero, allá se llenan los bolsillos. Y acá, míralo, uno mismo tenemos que poner nuestro pañuelo acá a bailar, porque nosotros lo conocemos desde que se ha subido al trono. Perfecto. Bueno, entonces es el descontento, ¿no? Y también, bueno, entendemos porque reiteramos. El muro, el enrocado que se armó acá para proteger las viviendas, ha cedido completamente en este tramo. Estamos nada más a cuatro metros, nada más, entre el enrocado y las viviendas. Bueno, como comprenderán y escuchamos a los vecinos, de que no pueden ni siquiera dormir por los fuertes oleajes, ¿no? Y no esperan que, bueno, ocurra una tragedia, es por eso que, de alguna manera, están criticando duramente a las autoridades porque se sienten abandonados. No sé si tienen alguna consulta en Estudios Centrales, Auri, Jonathan, les escucho. Javi, más que una consulta, pues, ¿no? Realmente hacer un comentario, porque no es la primera vez que se visita o que un reportero de Sol TV visita esa zona por la misma razón, ¿no? La queja de los vecinos, ¿no? El miedo, obviamente, a que el oleaje anómalo pueda, pues, transgredir sus casas, sus viviendas, ¿no? Pero también acompañado de la queja de la ausencia, ¿no?, del alcalde distrital. O sea, realmente es lamentable y preocupante porque ni siquiera en informes anteriores que hemos hecho, el alcalde se ha puesto las pilas, por decirlo así, y ha ido, pues, a tomar alguna acción para poder ayudarlos a prevenir esto, ¿no? O sea, realmente es preocupante porque ya vimos que ese tema de los oleajes anómalos no van a parar. Todo lo contrario. Por eso es que se están tomando incluso medidas desde el gobierno regional para proteger en general a toda la libertad. Entonces, no sabemos qué pasa con el alcalde de ese distrito, ¿no? ¿Por qué hace caso omiso a los pedidos, ¿no?, de estos vecinos. Así es, Auri, ¿no? Bueno, nosotros transmitimos la voz de estos vecinos también a preocupación, ¿no? Esperemos que, al menos, el alcalde coordine las acciones con el gobierno regional para que, de alguna manera, se llegue a la zona a reforzar el enfocado. Porque el enfocado también, bueno, el trabajo depende del gobierno regional, ¿no?, hasta que se ejecute la solución definitiva. Bueno, ya, pero todo se trata de coordinaciones porque incluso aquí hay que remover la gran cantidad de basura que está en la zona, y bueno, también amenazando la salud de los vecinos. Lo que quieren es ellos llegar a ver a las autoridades en este lugar que tomen acciones de inmediato para evitar cualquier tragedia. Es lo único que quieren porque escuchamos ya el malestar, incluso se habla hasta de revocatoria. Pero ojalá que el alcalde tome conciencia y llegue hasta esta zona y, bueno, que junte los trabajos que tanto desean los vecinos, porque, te decía, incluso hasta neumáticos de todo están utilizando los vecinos en este lugar para proteger sus viviendas y es entendible, ¿no?, porque se sienten abandonados por parte de las autoridades. Ocho con cincuenta y uno de la mañana, Auri, regresamos contigo a Estudio Central y, por supuesto, que vamos a estar atentos también a la reacción que tenga tanto la Municipalidad de Víctor Larco como el Gobierno Regional a esta problemática. Regresamos contigo a Estudio Central y Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Perfecto, Javín. Muchísimas gracias por este informe, ¿no? Definitivamente, pues, es importante conocer siempre el sentir, ¿no?, la preocupación de los vecinos, sobre todo en esta zona que están tan expuestos, ¿no? Y definitivamente, si bien es cierto, los actos de prevención en estos momentos, pues, dependen del Gobierno Regional, ¿no? Y ya justo hemos tenido una entrevista hace un momento hablando acerca de eso, de lo que se va a ejecutar para poder prevenir. También, pues, es importante la presencia constante de los alcaldes distritales, ¿no?, que escuchen y que sean, pues, la voz, en realidad, de los vecinos, ¿no? Y es lamentable, pues, de que estos vecinos no sientan esa presencia. Que antes de elecciones, sí, ahí lo tenían, pero después, realmente lamentable. Vamos con más información.